Dios mío, seguimos con el conflicto de la carrera hospitalaria con unas declaraciones que así, piel de gallina, ¿no? La carrera no se va a poder implementar, dicen, en el 2013. ¿Y ustedes cómo reciben esto? ¿Tuvieron una propuesta? Nosotros hicimos una contrapropuesta y tuvimos la respuesta a esa contrapropuesta. Solicitamos como primer punto la renovación de los contratos de los compañeros de los 16. ¿Qué dijeron que al final capaz que no los despedían? Con el compromiso de que los pasaban a planta permanente. Eso era lo que solicitábamos los compañeros. Para que no estén así en clínica. Exactamente. Y lo único que respondieron es que tendríamos un compromiso de renovación de los contratos que se vencen el 30 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo van a reincorporar como contratados o que no los van a reincorporar? Que le renovan el contrato. Claro. Siempre el que está contratado... No se habla de reincorporación porque en realidad todavía no se... No se despidió, pero llegó la carta de documento. No, le llegó un telegrama avisándoles que... Es la primera vez que ellos son tan formales. Que avisan que se les vence el contrato. En realidad fue eso. No habla de despido. Habla de la no renovación porque ellos son muy finos a la hora de hablar. No te dicen, te echamos. No te renovamos el contrato. Bueno, pero es lo mismo o no? Sí. Es un... Claro. No, eso es un juego de palabras que igual es lo mismo. Es macabro y perverso como el sistema que están llevando adelante. Y yo creo que el problema no lo tiene la salud de Patagones y no lo tiene el señor intendente. Si él no resuelve y no tiene ánimos de resolver y la cosa se está grabando y no es culpa ni de los trabajadores ni de ATE. El que tiene que resolver y el que tiene que tomar decisiones muy serias y tomar de una vez por todas decisiones es el señor Garcés. Aparte de esto de los contratos, ¿cuál fue la contrapropuesta? Para contarles a la gente... El segundo punto que seguimos solicitando que es por lo que se inicia el conflicto es... Nosotros entendemos al planteo que ellos hacen de que este año la coparticipación bajó, que no tienen la plata para comenzar a implementarla, como dijeron. Accedemos a eso y solicitamos que se trate en el presupuesto del 2013. Lo que nos responden es que debido a la incertidumbre que tienen en el presupuesto del 2013, no van a considerar el tratamiento de la carrera en este año. Es una excusa muy pobre. Pero el tratamiento tampoco les garantiza que se implemente la carrera. ¿Era solo el tratamiento lo que se solicitaba? Lo que solicitamos, como lo que ellos ponen como excusa este año para no poder mandar la carrera al Consejo Deliberante, que no estaba considerada en el presupuesto del 2012, lo que nosotros solicitamos como trabajadores es que se considere para el presupuesto del 2013. Claro. A lo que nos dicen que no, debido por la incertidumbre. O sea, en la vida hay incertidumbre en todo. Sí, el país está atravesando por una etapa de plena incertidumbre. Hoy no podés proyectar absolutamente nada. No, claro que no. Pero sí, mienten descaradamente todo el tiempo. Para el 2012 estaba proyectada la carrera porque había dos... Eso se dijo, por eso lo digo. Y es verdad, que ellos no digan en qué se gastaron el dinero, que ellos no digan ni publiquen en qué se gastaron el dinero, es problema de ellos. La plata estaba. Y ahora nosotros, fíjate hasta dónde bajamos las pretensiones. Bueno, no está este año, que se considere en el presupuesto del año 2013. También dicen que no. O sea, acá hay algo muy raro. Ustedes han hablado con los concejales en su mayoría, están en contacto con la gente, porque de verdad es que es raro esto. A mí me encantaría que venga el Intendente Javier Garcés a hablar al programa. Ya vino Sergio Teff, pero que venga a contarnos. Yo le voy a hacer las preguntas como cualquier hijo de vecino. Las preguntas como se las da a ustedes. Yo quiero aclarar que a las chicas las veo llegar y después charlo con ellas acá en el piso. Ni planificamos preguntas ni nada. Les pregunto porque la gente necesita saber cómo está el conflicto. Esto está paralizando en algún punto al Ejecutivo, supongo. Porque si le dan la importancia que debiera a la salud, deben estar todos pensando cómo solucionar, o tendrían que estar todos pensando cómo solucionar este conflicto. Y la gente que no sabe si ir al hospital, si no, te mandan a Viedma. En Viedma no puede. ¿Cómo la gente que no tiene recursos se va a cruzar hasta el Sati? La gente del Sati en un momento va a colapsar si va todo el mundo aparte. Porque si tardan en darte un turno, si viene la gente también de Patagones, va a tardar mucho más. Digo yo, estoy haciendo como sentido común. ¿Cómo se sigue a partir de esto? No sabemos por qué. Las propuestas tampoco tuvieron en la parte de... Cuando se planteó el conflicto por Carrera Hospital A y Recomposición Salarial. A la Recomposición Salarial tampoco propusieron nada. Porque lo que nos dijeron es que ponen 30 pesos en el mes de octubre, en el básico, de una bonificación que tenemos en negro de 200 pesos. Bueno, vayan a Aceitúa a tomarse en el lado. Y que eso lo siguen pasando en el 2013. Pero no es nada nuevo, porque eso es lo que anunció Curetti. 30 pesos en el negro que pasan al blanco, que en realidad en bolsillo no significan nada. No nos alcanza ni para comprar el papel. Y es lo que anunció Curetti. Justo, yo digo el lado. Soy más libre. Como Recomposición Salarial. O sea, no es nada nuevo. Es algo que nos están debiendo a todos los trabajadores municipales, porque fue anunciado el 30 de diciembre de la mano del sindicato municipal. Qué pena que da no encontrarle la punta al ovillo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Provincia de Buenos Aires? Salud de Provincia de Buenos Aires. ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Cómo, cómo? Con Salud de Provincia, digo, para ir un poco más arriba. Claro. Nada, no. Con mi ministro de Salud. De Salud, claro. No, y ellos creo que tampoco, porque... Nosotros acá en Viedma es como que es una ciudad administrativa, es capital de provincia y tenés como más acceso a esto. Todo humano, nosotros. Por eso les pregunto esto. Nosotros, a nivel, por ahí, municipal, si llega a ver algo, siempre Provincia está como al tanto y viendo. Yo no sé qué pasa en Provincia de Buenos Aires. Pero vos imagínate... Acá el hospital depende de... ¿Vos escuchaste a las declaraciones? Allá no. El hospital es municipal. Claro. Y el que debe gestionar es el intendente o el secretario de Salud. Claro. ¿Vos escuchaste a las declaraciones sobre el tren? No. No. ¿Qué decías? Bueno, es lo que decíamos nosotros, que realmente el tren no es que viene porque lo solicita el señor Garcés, porque parece que el intendente, en vez de destrabar el conflicto, busca... Trabarlo más. Trabarlo más con anuncios como el camión pedorro ese de móvil, no sé de dónde, el tren sanitario patagónico, no sé qué. No lo puedo decir. Bueno, que no sé quién lo va a atender. Hablamos de eso. Entonces, hoy salió a hablar... Una de las encargadas del tren, que dice... Uno de los periodistas les preguntaba, varios periodistas creo que le preguntaban, si realmente venía por el conflicto, porque tenían entendido que el señor Javier Garcés había gestionado, que venga al tren sanitario debido al conflicto de ahora. Al conflicto de ahora. Y esta señora, que realmente, soy muy frágil de memoria en algunos nombres, no sé quién es, no preste atención, pero sí sé que es una de las encargadas, y decía que no, que nada que ver, que en realidad esto estaba gestionado desde enero, de que tenía que venir al tren sanitario por problemas X, no, bueno, todavía no llegaba, pero ahora está viniendo, pero nada que ver, sino que estaba en la agenda para venir a Patagonia. Ya estaba planificado. Pero no por el conflicto del hospital. En realidad, bueno... Chicos, ¿cómo va a seguir esto? No gestiona. No gestiona, no gestiona ni soluciona absolutamente nada. ¿Y cómo se sigue? O sea, que ustedes van a seguir con las medidas de fuerza. Nosotros le pedimos a la comunidad que se acerque y que, por favor, nos ayude, porque a nosotros se nos quemaron todas las cartas. Claro. ¿Por qué? Porque no sabemos ante quién. Me encantó que venga un vecino el otro día. Sí, sí. Es que la gente se acerca a las asambleas. En realidad... Tenemos acompañamiento de gente del pueblo. Y a la marcha, también fue gente del pueblo y fueron pacientes. Ajá. ¿Sí? Claro, lo que necesitan es que la gente se sume. Por eso habrá salido Garcés a atendernos afuera. Porque no nos iba a recibir. ¿Te acordás que en la marcha andonó y nos recibió? Sí. Sabemos que el hombre está con una presión importante, pero bueno, se va a tener que decidir. No es tan fácil estar en el lugar que está él, pero él para eso está, para gestionar y solucionar este conflicto que ya se viene desmadrando. No sé, la verdad es que hablo sin saber, pero si esto es una prioridad y se puede gestionar más arriba, por ahí se puede conseguir el dinero para iniciarla. Estoy hablando de un lugar muy naif, capaz. Claro, no hay un no con fundamento. Entonces por eso nos da mucha bronca y los trabajadores están reaccionando, no como ellos esperan, con miedo, porque ellos en realidad lo que están es apretando, apretando y los trabajadores están hartos de tantos años de sumisión. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Están con ustedes? Sí, es un planteo que nos hace la gente, pero los compañeros somos todos los que queremos la carrera hospitalaria. Claro, están con ustedes. No sé si llegan a entender, también nos dicen a veces que no entienden bien qué es la carrera. Claro. La carrera es el ordenamiento que no tenemos. Claro, es un orden para ir ascendiendo dentro del trabajo hospitalario, desde lo más bajo, desde los escalafones más bajos hasta los más altos, ir ascendiendo, hacer concursos, que sea como todo más transparente. Eso es entendilloso. Sí, es lo que pretendemos. Y que se reconozca la persona. Claro. Con su capacitación. Claro. Tienen directora del hospital, ya conocida, porque ha estado... ¿Qué, qué, cuando la decidieron? No, no tenemos directora, no tenemos directora. Hay una subdirectora que va a ocupar el cargo de la dirección hasta que aparezca un director. Pero ella estaba como subdirectora, ¿no la habían despedido en algún momento? Sí. ¿Javier Garcés o Ricardo Curetto? No, el anterior. Ajá. En realidad... Es ella, es Ocampo. Es la misma. Silvio Campos. Sí, sí. Silvio Campos, sí. Y no entendemos bien qué es lo que están... Cómo es el tema de los cargos. Sí sabemos que Garac y TEF no dejan sus cargos, que tienen actualmente, pero van a estar manejando desde la Secretaría de Salud. Y Silvio Campos sería la subsecretaria de Salud, manejando las cuestiones de la dirección. De la dirección del hospital. Ajá. Chica, yo la verdad es que no sé, porque quiero cerrar con alguna noticia y no tenemos como... Desgraciadamente no hay ningún avance, solo convocar a la gente, pedir que se sienten a negociar y a ver qué se puede hacer. Pero aparte vos fijate, iniciamos un conflicto, ATE, los hospitalarios, y el señor Intendente usa de interlocutor al otro gremio. O sea, todo lo que nos tiene que decir a nosotros o responder desde la lucha, lo termina diciendo el otro gremio que nunca participó en absolutamente ni siquiera en las asambleas. Arreglan y entregar... Hay asambleas ahora, va a haber todos los días. Todos los días tenemos asambleas, asamblea permanente. Y hoy se decidió una asamblea, algo muy importante para decir a la comunidad. Sí. Es una invitación también. Lo vamos a hacer formalmente a todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, religiosas y no religiosas, que lleguemos. Sí, por favor, sino que nos disculpen las que no llegamos. Claro. O no las conocemos, pero bueno, por todos los medios lo vamos a hacer el próximo martes a las 9 horas en el playón del hospital. Vamos a convocar a toda la comunidad, a todas las entidades que participen. Vamos a explicar junto con todos nuestros compañeros profesionales médicos y no médicos, qué es la carrera hospitalaria. Y qué es lo que estamos programando. Para que todos sepan, el martes a las 9 horas en el playón del hospital están invitados todos, por supuesto van a ir los medios de comunicación, supongo después estaremos charlando acá en el vivo, pero para toda la gente que quiera saber de qué se trata esta carrera hospitalaria y por qué surge este conflicto y en qué lugar estamos parados, ustedes como trabajadores, el municipio y la comunidad, ¿no? Chicas, fuerza. Muchas gracias. Saben que acá tienen el lugar para cuando lo necesiten, los estamos apoyando de lo más cerca que podemos, para que esto se solucione por el bien de toda la comunidad, y ustedes, a mí cuando me trajeron a Guillermo casi me desmayo de la tristeza porque la verdad... Que sigue luchando, pobre, y realmente para todos nuestros compañeros... Necesitan estabilidad. Es terrible, es terrible estar en un mes pensando que no saben si los reintegran, si no, porque juegan con ellos, es terrible lo que hacen, es macabro, es perverso. Eso, eso es horrible, horrible, horrible. Así que ojalá que se solucione todo, desde lo más chiquito a lo más grande y que haya una proyección positiva para el 2013, no sé si se puede dar marcha atrás a todas las declaraciones que se han hecho, pero yo creo que sí. Ojalá que lo revean. ¿Con voluntad hay? Ojalá, ojalá. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias por el espacio. Un placer. Nos vamos hoy 20 horas la repetición, mañana 13 horas con más para contarte mejor. ¡Chao!